¿Qué es el virus del papiloma? El virus del papiloma. Lo que quiere es haber dicho que si usted ha tenido dos parejas sexuales, usted tentativamente, 50 y 50, entonces ya usted tiene un 100% de probabilidad de haber estado en contacto con el virus del papiloma humano. Es lo primero que hay que decir. Número dos, ¿me puedo aplicar la vacuna contra el virus del papiloma si lo padecí? Y la respuesta es que sí. Lo que se sabe es que la capacidad que tiene la vacuna de brindar protección simplemente disminuye. Entonces, en este sentido, la vacuna como quiera va a brindar protección, solamente que la eficacia de la misma para prevenir que usted posteriormente se infecte con otros serotipos justamente va a disminuir. Me explico. La vacuna que tiene cuatro cepas del papiloma brinda una protección estimada de un 70%. Si usted ha padecido la infección y se aplica la vacuna, esa protección contra todas las demás cepas cae a cerca de un 30%. Pero es preferible tener un 30% de protección a no tener absolutamente nada. Entonces, por tal motivo, justamente el proceso de vacunación es importante, aun la persona sepa o no si ha padecido el proceso. Y ahora voy a hablar de algo muy interesante. Valcácer, ¿pero es que para detectar virus del papiloma solamente las mujeres se hacen papanicolado? A los hombres no nos pueden decir si tenemos la infección por el virus del papiloma o no. Y eso es falso. Existe una prueba para determinar si una persona tiene o no la infección por el virus del papiloma humano en hombres. Así que por tal razón, visite a su médico y pregúntele por la misma. Ya que usted, si ha tenido una vida sexual desordenada, si ha tenido una vida sexual sin protección, o si usted, como digo yo, tratando de ser un poquitito más suave, ha dado algún toquecito por tercera, trate dentro de lo posible de hablar con su médico para ver si se puede identificar si usted tiene la presencia o no del virus del papiloma. No lo olvidemos. ¿Y qué prueba es esa? Lo que pasa es que, no lo voy a decir aquí porque después la gente va ahí sola a pedir esa prueba y la realidad es que la toma de la misma debe hacerla un profesional. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus del papiloma, aun si usted utiliza preservativo, pudiera tentativamente infectarse por lo siguiente. Reconocer que el virus del papiloma puede estar presente aún sin usted tener lesiones. Me explico. Usted pudiera tener la presencia del virus del papiloma humano en su piel, en sus genitales, sin tener ningún tipo de verruga, porque el virus del papiloma humano afecta esas células a nivel de la piel y se mantiene ahí sin la necesidad de crear ningún tipo de lesiones. Entonces sabemos que el preservativo no cubre completamente el pene y en los bordes, en la base del pene, usted pudiera entrar en contacto con esas secreciones de su pareja, entonces usted simplemente adquirir esa infección y por tal motivo usted debería chequearse para tratar de cortar esa cadena de transmisión. Vámonos con el público en este momento, luego de estas informaciones, las inquietudes que puedan tener en torno al tema, a través de las líneas 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Yo tengo una pregunta que quizás está fuera del tema... Pero tiene que acercarse al teléfono, por favor, para poderle entender mejor. ¿Disculpe? Acérquese al teléfono para poderle escuchar mejor. En un momento se despegó. Adelante. Ok. Me pregunta es en relación a lo que estaban hablando al principio del tema del COVID. Sí, sí, le escucho. Y el doctor Balcazar recomendó que hay que tener una cuarta dosis en pacientes que sean delicados de salud. ¿Puede haber una quinta, sexta o séptima dosis después de qué determinado tiempo y en cuáles pacientes? Adelante. Mire, la realidad es que la mayoría de los protocolos del proceso de vacunación contemplan cuatro dosis. El problema es que en algún momento la infección por coronavirus del 2019 o el SARS-CoV-2 se va a convertir en una enfermedad similar a lo que es el proceso de la influenza. Y la vacuna va a ir mejorando con el tiempo y se va a hacer cada vez más específica. Reconocer que todos los años tenemos una vacuna contra la influenza, contra los virus de la influenza, porque la vacuna contempla cuatro formas diferentes del virus de la influenza, dos del tipo A y dos de la influenza tipo B. Así que por tal razón, vuelvo y comento, lo más importante aquí es que usted se mantenga atento. Si alguien tiene cinco o seis dosis, no hay ningún tipo de problema. Recuerden que durante la pandemia, cuando estaba en su buena, hubo una persona que se aplicó una vacuna de cada una de las vacunas que estaban disponibles en su momento. Y la realidad es que esa persona no brilla cuando te apaga la luz. ¿Me doy a entender? O sea, no tuvo ningún tipo de inconveniente de salud. Saludos. Buenos días. Buenos días. Alex Báez, Boston, Massachusetts. Adelante, Alex. Yo tengo dos preguntitas para los doctores. La primera es el herpes. Si el herpes tiene cura y cuáles son los efectos y los síntomas. Y la segunda pregunta es si hay alguna vacuna o algún medicamento para evitar ser contagiado de alguna infección sexual. Gracias. Escucho por la radio. Es una muy buena pregunta y sumamente frecuente. Vamos a iniciar por el final. La respuesta es que sí, existen algunos medicamentos que se pueden utilizar para disminuir el riesgo de usted infectarse. Y voy a dar una listita pequeña. Existe vacuna contra la hepatitis B. Razón por la cual, si usted no sabe si está vacunado contra hepatitis B o en su momento no tiene su refuerzo, aplíquese su vacuna contra la hepatitis B. Número dos, existe vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una manera de prevención también. Tercero, existen antirretrovirales que se utilizan en aquellas personas que tienen conductas de riesgo y usted los puede utilizar para disminuir el riesgo de usted infectarse por este agente viral. Entonces, regresando a la otra parte, y voy a utilizar esa pregunta a manera de pie de amigo para entrar en otra infección de transmisión sexual de la que se habla muy poco, que es la infección por el virus del herpes. El virus del herpes es una familia muy amplia, tiene ocho tipos de virus diferentes, que incluye desde el virus que sale en la boca, esas bolitas llenas de agua, que el dominicano y la dominicana dicen que le picó o lo besó una cucaracha, pero no son más que lesiones que aparecen cuando usted va a la playa, cuando tiene mucho frío, cuando le da fiebre, eso es el virus del herpes tipo 1. Y tenemos el virus del herpes tipo 2, que salen esas mismas bolitas que salen en la boca, pero imaginemos ahora en el área genital. Esas bolitas que pican, que arden, que quitan esa primera capa de la piel, imagínense usted con eso en el área genital. El tipo 3 es el de la varicela. Entonces, imaginemos el herpes tipo 2, que es el que nos vamos a concentrar, que es el herpes que causa las lesiones genitales en el 90% de los casos. Es una infección que no se cura. Y que una gran parte de las personas que tienen esta infección pueden presentar brotes cada cierto tiempo. Aparecen en el hombre y aparecen en la mujer. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas personas que su sistema inmunológico no puede controlarlo y presentan lo que conocemos como infecciones recurrentes frecuentes por herpes. Y eso es que usted presente más de 6 episodios de herpes en un año. Repito, 6 episodios de herpes en un año. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que a una gente cada 2 meses le salen todas esas bolitas a nivel genital que le producen ardor, dolor, molestias, comezón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estas personas que tienen más de 6 episodios en un año deben buscar asistencia médica. ¿Por qué? Porque el problema es que si usted no busca tratamiento, usted va a tener una condición de salud que va a interferir con su día a día. Voy a aprovechar este momento, Roberto, para dar mis redes sociales. Mis redes sociales, para aquellas personas que tengan alguna pregunta, lo digo porque sé que lo digo al final también, pero lo voy a señalar ahora, DR de doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. Usted escribe DR Héctor con H e inmediatamente le va a salir DR Héctor Balcácer con B alta. Usted entra ahí por Instagram y yo soy quien manejo mis redes sociales. Usted me escribe y yo personalmente le voy a responder. Lo que sí me interesa dentro de lo posible es que usted trate de ser lo más respetuoso posible. Que si usted está en contra de lo que yo pueda sugerir, por ejemplo, las vacunas de coronavirus, usted exprese su opinión. Yo no coarto a nadie, no borro comentarios. Simplemente le pido que, por favor, tratemos de tener una discusión con la mayor altura posible. Repito, DR Héctor Balcácer en Instagram. Ok, buenos días. Receta médica. Buenos días. ¿Quién nos habla? Tengo un momento escuchando la emisora. Y quiero dar un aporte. Bien. Muchas personas, en el caso del comentario que él hizo, de que el gran índice de niños de 11 años son los que están teniendo estas complicaciones sexuales, se basa a la mala orientación sexual. Yo vengo de una generación que a mí me dieron orientación sexual en las escuelas, cosa que ya no se hace. Yo desde entonces tengo mi... Adelante, doctor, antes de irnos a la pausa. Acerca de lo que intentó aportar. Miren, yo simplemente voy a comentar algo. Primero agradecer esa llamada. Cada vez que se trata de introducir el término educación sexual, hay algunas personas que inmediatamente encienden las alarmas. Yo creo que el término correcto sería tratar de que se introduzca en las escuelas algún tipo de materia que se llame simplemente salud. Inmediatamente usted introduce una materia que se llame salud, usted va a tener que abordar todos estos procesos que acabamos de mencionar. Y creo que así de esa manera se pudiera silenciar la parte de las críticas, porque el problema es que cuando se habla de sexualidad, inmediatamente las personas comienzan a decir que si hay una agenda o si no hay una agenda ideológica en el nombre. Así que por tal razón, si alguien me preguntara, yo creo que para vender algún proceso formativo que trate de preservar la salud del pueblo dominicano, se puede tratar de colocar una materia que simplemente se llame salud. ¡Gracias!